Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Alejandro Letona. El día de hoy les quiero compartir una información bastante importante que debes de tomar en cuenta y de saber si te quieren manejar en temas relacionados al Bitcoin, criptomonedas y este tipo de tecnologías de blockchain. Bueno, este término es el ICO, así que vamos con el video. Si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas. Puedes también pasar visitando mi página de Facebook y dejarme un like para estar enterado de los últimos videos que voy a estar subiendo, información de valor y demás que puede servir para tomar decisiones acertadas en los negocios por internet. Así que yendo a la materia, tenemos acá Kickstarter. Primero que nada, debemos de entender históricamente de dónde surge el término ICO y cuál es la contraparte que venía funcionando hasta hace muy poco tiempo. Kickstarter es una plataforma donde tú puedes empezar un proyecto y este proyecto puede ser financiado. No, realmente hay muchísimas categorías, muchísimas categorías. Dentro de ellas podemos ver arte, cómics, artesanías, baile, diseño, moda, cine y video, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en qué consiste esto? Yo tengo una idea maravillosa, la subo acá y pido financiamiento. A cambio del financiamiento, yo le entrego a las personas algún tipo de recompensa o en algunos casos pues no entregan recompensa. Sin embargo, lo más tradicional es eso, ¿no? Entregar una recompensa dependiendo del aporte que tú entregues. Bueno, ¿cómo se financian estos proyectos? Pues tienes que subir un video, pones la meta, acabas viendo cuántos patrocinadores van, cuántos días le restan al proyecto para ser financiado, una información acerca del proyecto que está en la descripción, preguntas frecuentes que hay, actualizaciones, pues éste no han actualizado, en fin. Acá tenemos lo que te decía, recompensas a cambio de financiar cada uno de los proyectos. O cada monto que tú entregues pues te permite recibir algún tipo de recompensa. Por ejemplo, acá reserva dos por uno en, ¿en qué? En playeras impresas, bueno, cosas, cualquier tipo de cosas. Dos por uno en, sí, pues al final te pueden ofrecer cualquier cosa. Este, por ejemplo, es un cómic, una especie de cómic que se trata de peleas y cosas por el estilo. Está dentro de la sección de arte, muy bonito, por cierto, me gusta bastante el tema del anime. Esto no es anime, no sé qué tipo de arte será, pero en fin. El tema es que acá puedes financiar realmente cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, esta es la manera tradicional en la cual se venían financiando muchos emprendedores a través de internet. Entonces, se financiaba en dólares, obviamente, tú recibías algún tipo de recompensa, o pues en algunos montos menores, estamos hablando dos, tres dólares, cinco dólares, diez dólares, lo que dona personas a veces, pues eso no lleva recompensa. Pero ya estamos hablando de pagos un poco más altos o financiamientos más altos, por ejemplo, mil quinientos dólares. Eso te permite una edición especial de Ukiyo E Heroes Book, del libro de héroes de Ukiyo E, que es este cómic que estamos viendo acá, el del ejemplo. Así que, bueno, tú por financiar este proyecto vas a tener una copia de edición limitada. Pero así mismo existen muchas categorías, existen muchísimos tipos de proyectos. Acá tenemos los de financiación casi completa, o sea, los proyectos que ya casi están completos en cuanto a financiamiento. Y, pues, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Sin embargo, lastimosamente, esto va a desaparecer. Y no es por ser pesimista, simplemente es por adelantarme al futuro. ¿Y por qué? Bueno, primero que nada, pues, acá vemos algunos proyectos que, bueno, hay de todo. Ayuda social, etcétera, etcétera. Proyectos de software, muchísimo, muchísimo, muchísimos temas interesantes. Así que, bueno, esto es la manera en la cual se financiaban los proyectos de emprendimiento por Internet hasta hace muy poco. Se llama crowdfunding o financiamiento colectivo. Sin embargo, chao, 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 adiós, pum, se va. ¿Por qué? Porque ahora existe el ICO, Initial Coin Offering, que es exactamente lo mismo. Tú tienes un proyecto, un emprendimiento, lo quieres financiar, lo subes a una página, pones una descripción de lo que es, vendes de la mejor manera que puedas tu servicio, tu producto, tu proyecto, lo que vayas a querer financiar. Y a cambio, a las personas le vas a ir entregando no recompensas, no ediciones limitadas de esto o del otro. Les vas a entregar tokens o futuras criptomonedas. Esto funciona en cualquier ámbito. Puede ser desde la cocina hasta tecnología, software, lo que sea. Lo que sea, se puede financiar a través de ICOs, dependiendo obviamente de tu proyecto. Pero a lo que vamos en el futuro, y esto es algo muy personal según mi visión, es que incluso en el futuro no se van a manejar acciones. Esto es supremamente importante. No se van a tener acciones, sino más bien todo va a ser a través de monedas. ¿Cuánto vale mi empresa? Pues depende cuántas monedas hay en circulación y el valor que esa moneda tenga en el mercado. Eso es lo que va a valer mi compañía. No va a valer, dependiendo cuántas acciones tengo y cuánto vale cada acción, como hoy en día. No, es a través de tokens, a través de criptomonedas. Este es un ejemplo. Yo la verdad, esta página no la conocí hasta hoy. Pero la que yo sí he visto muchísimo es esta. ICO Rating. Bueno, en esta puedes ver cuáles son los proyectos que existen actualmente. La verdad es que ahorita no hay uno que sea muy interesante, al menos de lo que yo he visto. Solo este, pues está medio. Y EOS, bueno, esto es un proyecto que realmente requiere de un video completo para comprenderlo. Es algo muy, muy ambicioso y muy poderoso. Así que, bueno, en fin, acá puedes financiar cualquiera de los proyectos. Si ingresamos a uno, por ejemplo, ingresas acá a su sitio web. En el sitio web de este proyecto, el cual no estoy recomendando. Ojo, no estoy recomendando. Simplemente cogí uno al azar e incluso estás tan ruso. Y, bueno, Token Cells. Acá te habla acerca de cómo se van a vender los tokens, a qué precio, bla, bla, bla. La cantidad de tokens total. Acá ponen algunas referencias que hablan acerca de este ICO en específico. Y dentro de la valoración de esta página podemos ver cómo, acá. Bueno, podemos ver acá la cantidad de puntaje que tiene y la cantidad de riesgo que puede llevar acá. Es la cantidad de interés que tiene la gente en él y la cantidad de riesgo que puede representar invertir en este proyecto. Ya que recordemos que, así como hay unos proyectos maravillosos, espléndidos, geniales, que pueden ser una excelente opción para invertir, habrá muchos otros y una gran mayoría, diría yo, que son una completa estafa. Entonces, ojo, mucho, 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 ojo. No inviertas en activos digitales a ciegas. Eso es el peor error. Vas a perder mucha plata. Porque, pues, no estamos en estos tiempos para andar probando, tirando la monedita para arriba, a ver qué cae, ¿no? Para eso están precisamente estas páginas. Tú investigas lo más que puedas el proyecto, investigas cuál es el equipo que hay detrás. Y, pues, no tienen un equipo visible, como en este caso, si lo tienen, ves, puedes investigar un poquito de estas personas, ver realmente la propuesta. El white paper es supremamente importante, ya que a partir de acá es de donde uno tiene una definición de lo que es el proyecto. Esto es un ICO, una oferta inicial de criptomoneda. Así que, bueno, hoy en día los ICO en China, por ejemplo, han sido vetados, ya no son aceptadas ofertas de ICO en China o dentro del territorio chino. ¿Por qué? Porque se presta mucho fraude. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que invertir con mucha cautela. Y hasta acá dejemos el video. Es un gusto, un servidor y amigo. Alejandro Letona, recuerda, puedes pasar por acá o a mi canal de YouTube. Y consultarme, escribirme, déjale un like a este video si te parece interesante, más temas relacionados a criptomonedas, un dislike si no te parece interesante. Déjame tus comentarios, siempre los leo, que estén muy bien, éxitos.